Sobre todo cuando desde el norte del mundo pretende retomarse las banderas neocoloniales contra Venezuela y pretende por ejemplo el gobierno español, un gobierno heredero de la corrupción más despampanante que haya habido en España en los últimos 100 años. Bueno, prácticamente todos los compañeros de gobierno del señor Rajoy están enjuiciados o están presos por corrupción, por bandidos, por ladrones. Con esto ni ofendo ni temo, porque yo digo esto y sale la prensa española, Maduro arremete contra Rajoy. Yo estoy diciendo la verdad solamente, que Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos. Que me desmienta él pues. Y Rajoy ahora ha tomado la bandera contra Venezuela. Yo le digo a Venezuela, querida patria, yo estoy teniendo la mayor paciencia del mundo. Que a veces hay que contar hasta 10, me dice Cecilia. Queridos hermanos militares, generales, almirantes, oficiales de la patria. Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dignos herederos del ejército. De Bolívar, de Piar, de Pedro María Freistes, de Anzuate. Queridos hermanos, juventud, todo. Yo le digo, estoy teniendo la máxima paciencia con el gobierno bandido de Rajoy en España. Porque España no tiene la culpa de tener a quien tiene de presidente. Y ahora pretende Rajoy, para tapar los problemas internos de España, un desempleo rampante que en la juventud llega a 54%. O sea, de cada 10 jóvenes, hay 6 jóvenes desempleados en España. Ahora Rajoy, para tapar la realidad española, nos eligió a Venezuela para agredirnos. Y nos agrede todos los días. Y Rajoy está detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presido. El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido. Así lo he dicho, así lo digo. No tiene culpa España. Noble pueblo español que quiere y admira a Venezuela. Y nosotros admiramos también y simpatizamos y queremos al pueblo español. A sus artistas, a su pueblo, a su juventud. No tiene culpa el pueblo español que Rajoy ahora esté detrás de la conjura para volver a derrocar el gobierno legítimo bolivariano de Venezuela. Como estuvo José María Aznar, único gobierno de Europa que reconoció a Pedro Carmón Estanga el 11 y 12 de abril del año 2002. ¿Ustedes se acuerdan? Quizás ustedes no, porque son muy jóvenes. Algunos de ustedes tenían dos, tres años en el 2002. ¿Qué edad tenías tú, Presidenta de la Federación de Educación Media en el 2002? Tres añitos. Ahora es Presidenta de la Gran Federación de Estudiantes de Educación Media. Aquí está nuestra Presidenta. Entonces ahora, Rajoy nos está provocando. Yo llamo a un debate nacional. He hablado con algunos dirigentes de Europa y de América Latina. Porque ante la agresión de Rajoy, yo he preparado una respuesta muy contundente. Pero quiero tomarla en el momento preciso. Porque una respuesta de justicia es hacer respetar al pueblo de Venezuela. Que el señor Rajoy pretende desconocer nuestra Constitución. Y el señor Rajoy, día tras día que pasa, agrede la dignidad del pueblo de Venezuela. Yo tengo dos opciones. O dejo que agredan al pueblo de Venezuela, o lo defiendo. Ustedes dicen, ¿qué hago? Dejo que lo agredan. Salgo a defender la patria de Bolívar. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Pero lo primero es que hay que denunciarlo. Así como hicimos con el decreto de Obama, juventud. Desde España se financia y se apoya logística, política y diplomáticamente. Se utiliza todo el poder del gobierno español para apoyar la conspiración. Y tratar de derrocar el gobierno democrático y legítimo de Venezuela. Desde el gobierno de Rajoy se apoya el terrorismo en Venezuela. A los terroristas en Venezuela. Hay que denunciarlo. Compañeros gobernadores, alcaldes. Ustedes saben que yo dije que Rajoy era un racista. Lo mantengo. Es un racista en lo social, en lo histórico. El racismo no solo es despreciar a alguien por el color de su piel. Ese es un tipo de racismo. Que bastante lo disimula Rajoy. Pero como odian a los pueblos del África, de América Latina. Y nos llaman sudaca. El racismo de Rajoy es peor. Es un racismo histórico contra Venezuela. Odian a Venezuela. Esa élite corrupta de derecha odia a Venezuela. Y ustedes saben por qué nos odian. Porque fue de aquí que salieron los ejércitos. Que echaron a plomo hasta el último soldado del imperio español hace 200 años. De aquí, de la Casa Fuerte de Barcelona, fueron los hombres y las mujeres a pie hasta Ayacucho. Hasta Ayacucho fueron desde aquí. A nosotros nadie nos regaló nuestro nombre, nuestra identidad, nuestro carácter, nuestro ser. No nos lo regaló nadie. Nadie vino y nos dijo, tomen aquí tiene un certificado, Aristóbulo. Ustedes son venezolanos y deben ser valientes y deben ser luchadores. Y deben sentirse orgullosos de ser latinoamericanos. Y deben sentirse orgullosos de su historia. Nadie, nadie, nadie nos lo regaló. Y si quieren una muestra, queridos compañeros militares, recordemos el 7 de abril de 1817. Donde la juventud entonces, Eulalia Aburós, ustedes saben qué edad tenía. 21 años. Y cuando el imperio español desde allá afuera disparaban con armas superiores. Y ellos estaban acá guardándose. Le gritaban, ríndase. Y Eulalia Aburós, esa muchacha de acá, de Tacarigua de Mamporal, el pueblo que vio nacer Aristóbulo. Esa muchacha les gritaba, abajo los españoles, abajo el imperio español. Que viva Venezuela, gritaba. Y luego entraron y los capturaron y empezaron a masacrar, a masacrar, a masacrar. Y la agarraron a ella, un soldado que pretendió violarla. Y la llevaba agarrada por la cintura. Y ustedes saben qué hizo Eulalia Aburós. Le quitó la pistola y le disparó y lo fusiló en el acto. Y luego se fue a donde estaba su marido, su compañero de vida, su esposo, un capitán, que había venido de Inglaterra. En la llamada legión extranjera, la llamaban así, William Chamberlain, también un joven. Ella era Eulalia Aburós de Chamberlain. Vino y le dijo, dispárame, fusilame, porque no quiero caer presa en manos de los soldados del imperio español. Así se gestó la identidad rebelde, indómita de Venezuela. Venezuela, esa es Venezuela, la heroica, la indoblegable, la levantisca. Como tigras combatieron nuestras mujeres por la independencia. Como tigras combaten hoy. Como tigres combatieron nuestra juventud. Por eso yo le digo a ustedes, señor Rajoy, rectifique a tiempo. Es el mensaje que envió España, que el gobierno de España rectifique a tiempo. Si no la respuesta de nuestro gobierno bolivariano, será la respuesta de un millón de Eulalias. De un millón de Pedro María Freites. De un millón de Bolívar. De Simón, de los Simones. Nuestra respuesta será contundente, abrumadora. Puede ser una respuesta de ética, de dignidad. En el campo de la política. Y en el campo de la diplomacia. Pero lo juro, miren. Lo juro. La élite corrupta que gobierna España, tendrá que aprender a respetar a Venezuela, y a los patriotas de esta tierra milagrosa, sagrada, que parió a Simón Bolívar. Gracias. 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 Gracias.